El hablar de las familias, muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente hablar de su importancia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Y damos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad.